Y es un evento que por ejemplo en Roma en estos momentos están haciendo lo mismo, entonces para que la gente tome conciencia de que es algo de que todo el mundo se vuelca a la solidaridad y hay que arrimarse a cualquier fundación que nos guste, a una organización sin fines de lucro que devuelva a la sociedad, porque creo que de eso se trata esta vida, ¿no? Es impresionante, ni yo sabía bien la cantidad de fundaciones que hay y si uno se acerca y ve que así cada uno toma conocimiento de qué ofrece cada fundación a la sociedad, con qué contamos y a su vez cómo lo podemos ayudar y esto es unida y vuelta, la verdad que la gente viene con lo que sea hasta los más humildes vienen con su bolsita, hasta el más niñito viene con su juguetito porque todos, todos tenemos algo para dar. Bueno, Fem Peluquería no podía faltar en este día para dar, Sandra, bueno vos también viniste a dar y hoy tus manos mágicas vinieron aquí. Sí, por supuesto, acá junto con otros colegas que formamos una red de peluqueros solidarios, vinimos a dar un poquito de nosotros ya que sabemos que con lo cotidiano no alcanza, entonces nosotros venimos a aportar desde nuestra profesión, sí más allá de un corte de cabello, sino es tocarle el corazón a esos niños que no pueden acceder a un corte de cabello y también el objetivo es juntar alimentos y ropa para llevar a distintos lugares donde lo necesiten. Sí, hace poquito habían estado también, los vi en la Escuela Santísima Trinidad, ¿puede ser? Sí, en un comedor, se llama Santísima Trinidad, es de un barrio piloto, Banda de Riosalí, y la verdad que comenzamos ahí porque pensamos que ese lugar es como el más vulnerable de acá de Tucumán. También puede venir a mi salón a dejar las donaciones que necesiten, a los salones de los colegas también. Están adheridos a estas tijeras solidarias. Exacto, que están adheridos, o sea, cómo nos identifican a nosotros por un logo que vamos a tener en la puerta, entonces van y dejan las donaciones ahí. Gracias, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes una vez más por estar y también quería agradecer a la gente de Red de Solidarios por darnos este espacio acá en la Plaza Independencia en este día tan especial. Corazones Grandes es otra de las fundaciones que está... Bueno, este grupito comenzó con una idea familiar hace cinco años, seis años, y bueno, comenzamos de a poquito visitando hogares, fundaciones con mi familia y bueno, de a poquito se empezaron a sumar diferentes amigos, novios, amigos, voluntarios y ahora actualmente somos 20, 30 voluntarios y tenemos dos objetivos, ayudar a personas con discapacidad y en situación de calle y trabajamos sin dinero, no nos interesa trabajar con dinero, solamente visitando hogares, fundaciones y haciendo un circo callejero dentro de esta institución para que los niños, abuelos, y pasen muy bien, claro. Y muchísimas gracias a todas las personas que se acercaron a dejar su donación en este día tan especial. Muy bien, corazones grandes para todos ustedes. Muchas gracias, chicos.